Fueron localizadas varias bolsas de basura con los restos del cuerpo de un hombre en el cruce de las calles Morelos y Guillermo Prieto en la colonia Hidalgo de San Pedro Claguepaque. Fueron los vecinos de la zona quienes dieron aviso a las autoridades a través de una llamada al número de emergencia. Al arribo de las unidades confirmaron el hecho encontrando en el lugar varias bolsas negras en las que el cuerpo desmembrado del sujeto se encontraba. La zona fue acordonada y asegurada por los oficiales municipales, mientras que agentes del Ministerio Público realizaban las investigaciones correspondientes a este hecho. Personal del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses trasladó los restos humanos a la morgue de la ciudad para poder determinar la identidad del oxiso. Será la Fiscalía del Estado la que dé a conocer más información sobre este hecho una vez que concluyan con las investigaciones, reportó Yadnael Ortiz.